Muy buenos días a todos. Gracias por venir. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, también militares. Hoy con una gran representación. Creo que no hay ni religiosas ni académicas, así que me ahorro ese saludo. Gracias por venir a la subdelegada del Gobierno en Valladolid, por supuesto a los consejeros del Gobierno de la Junta de Castilla y León aquí presentes, también a los representantes de las instituciones propias, a los representantes políticos, a la delegada de la Junta, a los representantes municipales recientemente nombrados. Excusamos la asistencia, ha tenido que ausentarse el alcalde Valladolid para atender sus tareas cotidianas de nombramientos y de puesta en marcha del Gobierno. Aprovecho para desearle tanto a él como a la Corporación Municipal de Valladolid en su conjunto toda la suerte y el acierto en su misión por el bien de todos los vecinos de Valladolid. Pero en cualquier caso, bienvenidos a este acto de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo que ha sido tan entrañable y tan bonito como siempre son estos actos. Las víctimas del terrorismo que hoy han recibido la medalla de la comunidad. Yo cuando les he entregado este diploma y esta medalla tenía previsto decirles felicidades, enhorabuena, pero realmente lo que me ha salido del corazón decirles es gracias, porque realmente hoy lo que tenemos que hacer es darles las gracias a todos ellos por su servicio a España, por haber sido víctimas involuntarias de este movimiento terrorista que hemos sufrido en España, especialmente como es el de ETA, pero también del terrorismo yihadista en Mali, hemos visto, y también una víctima del grapo. Y me gustaría también dar las gracias, porque también me cuesta felicitar por este motivo, pero bueno, en este caso también por el servicio a España al Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil. Ya se ha dicho que este premio, desde la aprobación de la Ley 4 barra 2017, se había entregado una única vez al comandante Aliste y se ha reservado para las grandes ocasiones. Y creo que nadie pone en duda que el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil se ha hecho acreedor de este reconocimiento en la comunidad de Castilla y León por sus enormes méritos al servicio de la tranquilidad, de la convivencia y de la seguridad de todos los españoles, muy particularmente de los vecinos de la comunidad de Castilla y León. El fenómeno del terrorismo ha dejado en nuestra comunidad 700 víctimas residentes aquí, 705 en concreto. Y aunque esto no sea una cuestión que deba medirse numéricamente, por cantidad ni al peso, pues efectivamente este es un fenómeno que aunque muchos no tengan la intención de que tenga la visibilidad que merece, pues nosotros queremos reconocerlo y efectivamente queremos aprovechar todas las ocasiones y los actos públicos que deben ser así para reconocer esa memoria colectiva y practicarla en conjunto para que no olvidemos todo aquello que hemos tenido que sufrir los españoles en su conjunto. Yo comparto la apreciación que ha hecho el coronel en su intervención de que todos somos víctimas del terrorismo en mayor o menor intensidad. Por supuesto, quienes han sido asesinados son víctimas en mayúsculas, como lo son sus familiares y sus seres queridos, pero también lo somos todos los españoles a quienes se nos ha hurtado la posibilidad de vivir en libertad, de vivir sin miedo, de poder ir a todos los rincones de España sin el temor a ser agredidos, amenazados o a sufrir cualquier otro tipo de coacción. Al Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil me gustaría expresarle la admiración y gratitud del Gobierno de Castellón en su conjunto por la tarea que han hecho en materia de lucha contra el terrorismo. Hemos visto el vídeo de cómo se preparan, cómo se adiestran para poder realizar esta tarea. Me gustaría dar las gracias por dar lo mejor de sí mismos para servir a la unidad y a la convivencia entre españoles desde su posición en lugar de a otros fines que quizás serían más interesantes desde un punto de vista económico, más lucrativos o quizás le requerirían menos fatigas, como se ha dicho, pero sin embargo ellos escogieron la misión más difícil, la misión más ardua y el camino más pedregoso y por eso hay que darles siempre las gracias. El Grupo de Acción Rápida ha sido un instrumento fundamental para la asfixia operativa del grupo terrorista ETA, el que ha causado un mayor dolor a los españoles, pero también está sirviendo para la persecución y la lucha contra un fenómeno terrorista que quizás está más vivo actualmente y que también es más complejo, quizás, como es el terrorismo yihadista y por eso hay que darles también las gracias. Pero no solo por la eficacia con la que desarrollan su actividad, que todos la conocemos y la reconocemos, sino también por los principios que la inspiran, unos principios que tienen unas raíces profundas, que no son temporales, que no están sujetos a moda, sino que son eternos. Estos principios están reconocidos y expresados en el propio himno de la Guardia Civil y algunos de ellos son el vigor, la firmeza y la constancia. Ya se ha dicho, no solo de los componentes del Grupo de Acción Rápida, sino también, muy especialmente, de los miembros, de las familias de estos componentes, porque se conoce cuál es su nivel de entrega, su nivel de exposición y su sacrificio por ser familiares de un miembro del Grupo de Acción Rápida y por eso hay que reconocerlo. Es un nivel de firmeza y de constancia que está fuera de toda duda. Se ha visto cuando en las últimas décadas se producían actos de terrorismo, como al día siguiente había miembros de la Guardia Civil en su conjunto, pero también del Grupo de Acción Rápida patrullando, recorriendo nuestras calles sin dejarse ningún rincón de nuestra geografía nacional para tratar de cuidar y de asegurar la libertad y la convivencia entre los españoles. Se ha dicho la cifra de víctimas exacta, pero como digo, esto es una cuestión cualitativa, no cuantitativa y efectivamente no es casualidad que la primera y la última víctima del terrorismo hayan sido precisamente guardias civiles. El guardia Pardines en el año 68, pero también Sáenz de Tejada y Salvá en el año 2009. Y se ha visto cómo la Guardia Civil y especialmente el Grupo de Acción Rápida nunca han dado un paso atrás, nunca se han dejado caer por la fatiga, sino que siempre han seguido ahí, a pesar de los terribles atentados terroristas que han tenido que vivir de cerca, como pueden ser los atentados en la calle Juan Bravo o en la plaza de la República Dominicana, o los atentados contra las casas cuartel de Vic, de Zaragoza o incluso también de mi ciudad natal Burgos. También otros valores como el valor en pos de la gloria, y se ha dicho también efectivamente porque aquí la entrega no es parcial, sino que es total, es total incluso hasta entregar la propia vida. Se ha dicho por el coronel que incluso se abraza esa cruz con gusto, se sabe que esa es la finalidad, entregarlo todo, no dejarse nada, para proteger así la integridad física y moral de todos los españoles. Y por eso la Guardia Civil siempre será para todos nosotros, para todos nuestros compatriotas, un ejemplo de conducta y la prueba de que el honor siempre es su divisa. Otros valores y principios que caracterizan a la Guardia Civil son el amor, la lealtad y la arrogancia. La arrogancia en el sentido de abnegación basada en el sentido del deber, esa entrega total y sacrificada para contribuir a la erradicación de ese terrorismo asesino que fue ETA y para seguir luchando contra las distintas formas de terrorismo que nos afectan. Además, me gustaría reconocer, aparte del Grupo Acción Rápida, que le dedica unas palabras, también a las víctimas del terrorismo que han recibido también esta distinción. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, las víctimas del terrorismo en España son los héroes de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Cada sociedad tiene las suyas, pero España, por su dinámica particular, debe reconocer a las víctimas del terrorismo como sus verdaderos héroes. Y yo comparto, efectivamente, que no lo han hecho en vano, sino que lo han hecho para preservar este proyecto de convivencia nacional en común, que es España, para preservar nuestra seguridad y nuestra libertad, sacrificando lo más precioso que uno tiene, que es la vida. Y para que eso realmente sea así, para que no sea en vano lo que debemos hacer todos los representantes públicos en su conjunto. Yo también celebro que aquí estemos en unidad, administraciones a todos los niveles, pues que no vamos a traicionar la defensa de las víctimas del terrorismo, que ahí vamos a estar para defender que se pueda seguir persiguiendo esos más de 300, casi 400 casos de víctimas del terrorismo, que aún no se han resuelto en los tribunales, pidiendo que no prescriban esos delitos que deben ser calificados de lesa humanidad. Y que tampoco vamos a permitir que se sigan por las vías políticas los proyectos y las intenciones que tenían los terroristas cuando recurrieron a violencia para legitimar su propio proyecto. Es responsabilidad nuestra que esto no suceda, seguirlo denunciando y seguir actuando por las vías legales para que esto no pase. Y me gustaría clausurar y cerrar este acto y cerrar este discurso diciendo que es para mí todo un honor ostentar la responsabilidad de representar a las víctimas del terrorismo en Castilla y León, siempre con la inestimable colaboración y dirección y asesoramiento de Jesús Enríquez Tauler, a quien todos conocéis por su también entrega total para esta causa que él siente como muy propia y que lo hace con todo el acierto. Y me gustaría también, por supuesto, agradecer a José Luis Martín el cariño con el que ha presentado este acto y ha relatado todas las historias trágicas de terrorismo que hemos tenido que vivir. Me gustaría decir que para mí es todo un honor y un orgullo poder representar estas funciones, ostentarlas en el ámbito de la vicepresidencia. Me gustaría decir públicamente que mi compromiso es ese precisamente, defender vuestros intereses de la mejor manera, defender la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad en este ámbito, que no estáis solos y que lo seguiremos haciendo y seguiremos dando las gracias públicamente por vuestro servicio a España en todo momento y en todo lugar. Muchas gracias. Aplausos